Pues no es suficiente, hagamos más entonces amigos, no se preocupen, tenemos mucho tiempo para poder hacer más dibujos perfectos y maravillosos Va a ser el mismo esquema pero nivel primaria, o nivel kinder, puede ser nivel kinder o primaria Porque también no coordinan todavía muy bien los chicos y chicas Entonces lo que haríamos aquí sería igual, ya no sería un círculo completamente Puede ser un tipo de cuadrado también Ya que lo marque, le puedo dar más detalle Bueno, ahí queda entonces, se lo podemos cerrar desde luego Vamos a cerrar, se lo va, se lo cerramos Y en este mismo igual hacemos lo mismo, uno más pequeño Casi casi midiéndole En el mismo rango Ajá, ahí está Y después de ese mismo, podemos hacer Una unión aquí Ya está unido ahí Y claramente otro Que es el que rebustece la llave Igual aquí Y enseguida ya es la definitiva Que sería la línea de recta Hacia lo que sería la llave completamente Su niño de kinder o primaria lo agarraría así Lo haría primero derecho Pero igual se le podría haber salido Esta parte que voy a hacer Donde están los dientes de la llave Pero puede ser así Así de sencillo Ya tenemos una llave Rápida y fácil 4 days Nivel primaria Entre Nivalia y Killer Le podemos poner aquí algunas líneas oscuras Como que si fuera de oro Eso es todo 4 days Listo amigos Vayamos por la última llave Y terminamos